¡Vamos a regresar a este tema de las pistas! ¡Un exitazo! ¡Un exitazo! ¡Se llama Luna! ¡Se llama! ¡Lonchipirito de Ulises! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¿Qué quieres? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Súbete, mamá! ¡Gracias! ¡Que nos está saliendo! ¡Larita cerquera! ¡Cuándo más! Para que rima, que rima, que rima, que rima.